Hace tiempo nos llegó un correo de uno de los miembros de la comunidad de escritores de Sinjania en el que planteaba lo siguiente. Leí hace poco un libro de Stephen King llamado Mientras escribo. En él, King dice que para ser un buen escritor hay que hacer dos cosas, escribir mucho y leer mucho. Yo en lo particular leo bastante, pero tengo un pequeño dilema a la hora de los clásicos. Libros que sabemos que son buenos, nadie puede quitarles el mérito, pero que en lo particular a mí me aburren. Ahora, sin más rodeos, esta es mi pregunta. ¿Para ser un buen escritor tienes que leer todos los clásicos obligatoriamente? En cuanto a estos clásicos, ¿no existe la preferencia individual? ¿Hay que leerlos porque son clásicos y ya? La pregunta planteada es muy pertinente y estoy segura de que con frecuencia cruza la mente de más de un escritor novel. ¿Es obligatorio leer a los clásicos? ¿Hay que leerlos todos? Ese es el tema del que conversaré hoy contigo en esta nueva entrega de Madera de Escritor. Así vamos calentando motores para el día del libro que ya está a la vuelta de la esquina. Antes de comenzar esta reflexión sobre la necesidad o no de leer a los clásicos, tal vez convenga especificar qué entendemos por un clásico. Para muchas personas son obras literarias antiguas, escritas en un pasado más o menos lejano. Para mí, sin embargo, son aquellas obras consideradas valiosas tanto por los lectores como por la crítica y los expertos, quienes las consideran como modelos dignos de imitación. Obras que perduran a través del tiempo y, por tanto, permanecen en el gusto del público durante años. Por tanto, hay también clásicos contemporáneos, obras que recaban desde el primer momento el aplauso unánime de los expertos y los lectores y de las que se puede pronosticar que seguirán siendo leídas dentro de muchos, muchos años. Pero centrémonos en nuestro asunto. ¿Es obligatorio leer a los clásicos? La respuesta corta y rotunda es no. No es obligatorio leer a los clásicos. No tienes que hacerlo. Si te detienes a pensarlo, no hay nada obligatorio en esta vida. Casi siempre podemos elegir. Lo que sucede es que hacer algo o no suele implicar consecuencias, y es perseguir o evitar esas consecuencias lo que nos impulsa a actuar. Podríamos decir que así sucede también con los clásicos. Leerlos y conocerlos tiene consecuencias positivas para un escritor, y si quieres disfrutar esas consecuencias, no te quedará otro remedio que acercarte a los clásicos. Repasemos entonces los beneficios que un escritor que decida acercarse a los clásicos encontrará para su escritura. El primer beneficio es evidente. Leer mucho es una de las formas más seguras y amenas de enriquecer la propia escritura. En los libros de otros autores encontrarás ejemplos vivos de los recursos y herramientas que un escritor tiene a su disposición para componer sus obras. La lectura es también una forma de enriquecer el vocabulario y el manejo del lenguaje, elementos fundamentales para llegar a ser un buen escritor. Diferentes estructuras, variadas formas de expresividad, diferentes formas de conflictos y cómo manejarlos, personajes diversos, todo eso se encuentra a tu disposición cuando te adentras en los libros de otros autores. Ahora bien, resulta evidente que un escritor puede encontrar todas esas ventajas leyendo cualquier tipo de libros, no únicamente clásicos. Y así es, ciertamente. Sin embargo, tengamos presente una verdad. Los clásicos lo son por algo. La crítica y miles de lectores han señalado esos libros por su calidad indiscutible, a veces durante años, décadas e incluso siglos. Los autores que los escribieron eran auténticos maestros. En cualquier rama del saber humano, el aprendiz busca la guía del maestro. Especialmente la guía del maestro de primera línea. Los escritores noveles tienen la suerte de tener a su disposición las obras y enseñanzas de los mejores de su oficio. Despreciar ese conocimiento parece un grave error por parte de alguien que desee destacar en el arte de la escritura. El segundo beneficio que tiene para un escritor leer a los clásicos tiene que ver con el desempeño de su oficio, aunque de una manera diferente de la que te acabo de citar. Está claro que un escritor tiene mucho que aprender de la lectura de los grandes maestros, pero al margen de ello necesita conocer a los clásicos como una manera de conocerse a sí mismo, a su propia obra. Los libros que tú escribes no están solos y aislados. Por el contrario, forman parte de un riquísimo ecosistema de obras y autores. Se relacionan con las obras de tus contemporáneos, pero también de los autores que te precedieron. Incluso sin haber leído a los clásicos, tus obras han recibido sus influencias. Puede que de segunda o tercera mano a través del cine, de libros interpuestos o de otras formas de arte. Pero es casi seguro que esas influencias existen, incluso aunque tú no seas consciente de ellas. Conocer ese ecosistema de influencias, oposiciones, afinidades, antinomias, es conveniente por no decir necesario. Aun si tú no lo conoces, tus lectores y la crítica sí lo harán. Es posible que encuentren en tus textos ecos de otras obras. ¿No sería extraño que tú no tuvieras la referencia de las obras con las que te compararán? Para poder ejercer con propiedad tu oficio de escritor, es necesario que conozcas la tradición literaria de la que, como autor, formas parte. Y una de las mejores formas de conocerla, aunque no la única, es a través de las obras que la componen. Estos son algunos de los beneficios que, como escritor, puedes encontrar si lees a los clásicos. De los que puedes encontrar como lector, ya hablo Italo Calvino mucho mejor de lo que podría hacer yo en su texto ¿Por qué leer a los clásicos? Un pequeño ensayo que no te debes perder. Si quieres disfrutar de todos esos beneficios y en general leer más y mejor, no puedes perderte el curso de lectura crítica que imparto en Sinjania.com. El curso comienza el próximo mes de mayo, pero puedes unirte sin compromiso a la lista de espera y te enviaremos un correo en cuanto se abra el plazo de inscripción. Te dejo debajo el enlace por si te interesa. Voy a dar por hecho que los beneficios que te he enumerado, unidos a la calurosa defensa de Calvino, han bastado para convencerte de la conveniencia de leer a los clásicos. Pero hay un problema. Como nuestro amigo, no te gustan. Te resultan aburridos. Su pregunta es de nuevo muy pertinente. ¿No existe la preferencia individual? ¿Te tienen que gustar los clásicos solo por el hecho de serlo? De nuevo, la respuesta es no. Los clásicos no tienen por qué gustarte. Como estoy segura de que no te gustan todos los libros contemporáneos que lees. Habrá clásicos que te entusiasmen y otros que te dejen indiferente. Incluso alguno que te disguste sin ambajes. Exactamente igual que sucede con cualquier otra lectura. Pero vamos por partes. Es probable que, si no acostumbras a leer clásicos, su lectura pueda resultar un poco más sorda al principio. Especialmente si sueles leer literatura de índole más comercial. No es ningún secreto que los clásicos son a veces, no siempre, libros de lectura más exigente. Que no te desanime esa mayor exigencia. No confundas esa cierta dificultad con aburrimiento. Pronto te harás con los recursos para adentrarte en esas lecturas con facilidad. Además, confío en que encontrarás obras que te maravillarán y que compensarán con creces cualquier posible esfuerzo. Pero insisto, eso no significa que todos los libros considerados como clásicos te vayan a gustar. Es natural que no todos los clásicos te gusten. George Steiner distingue entre lo que define como programa y canon. Para él, el programa lo formarían los libros que la crítica y la erudición seleccionan y celebran como aquellos alrededor de los cuales una cultura y una sociedad edifican sus códigos de autorreconocimiento. Mientras que el canon, por su parte, es más personal. Lo confecciona cada lector de acuerdo a los libros que crean un impacto en él. De modo que puede haber libros que formando parte del programa no logren, sin embargo, ingresar en tu canon particular. Y así debe ser. Es perfectamente lógico y no tiene nada de malo. La ventaja es que, gracias al conocimiento de la tradición literaria que vas a ir adquiriendo con tus lecturas, y al mejor discernimiento de las técnicas y recursos que sus autores han empleado, estarás en mejores condiciones de juzgar y valorar por qué ese libro no te ha gustado. Es más, podrás reconocer las razones que lo han convertido en un clásico, independientemente de que haya colmado tu gusto o no. Y ese conocimiento es justamente el que un escritor necesita. Tenerlo es lo que asegura que puedas escribir buenas obras. Nos resta por reflexionar sobre una última pregunta de las planteadas por nuestro amigo. ¿Para ser un buen escritor, tienes que leer todos los clásicos obligatoriamente? La respuesta corta sería un rotundo sí. Cuantos más clásicos leas, y ya hemos puntualizado que eso no significa que todos vayan a gustarte, mejor escritor serás. Ahora bien, la realidad es que no vas a poder leer todos los clásicos. Sería insensato pretenderlo. Sencillamente porque toda una vida no bastaría para leer todos los libros que forman parte de ese programa al que se refería Steiner y que recopila las mejores obras de todos los tiempos. En primer lugar, porque ese programa lo componen miles de obras y ni toda una vida sería suficiente para leerlas todas. Pero también porque ese programa es algo vivo, que crece y muta cada año, que no deja de transformarse. Leer todas las obras clásicas, todos los libros considerados canónicos, es una tarea que supera las capacidades humanas. Y sin embargo, un escritor sí debería plantearse una labor constante para acercarse a ellos de forma metódica. En resumen, y siempre desde mi punto de vista, ¿es obligatorio leer a los clásicos? No lo es, pero sí es recomendable para un escritor. ¿No existe la preferencia personal? Existe, que duda cabe. No todos los clásicos tienen que gustar a todos los lectores. Pero leerlos y conocerlos entrena la capacidad para enjuiciar con acierto no solo las obras consideradas clásicas, sino también cualquier obra literaria, incluidas las propias. Y esa es una capacidad muy interesante para un escritor. Por último, ¿hay que leer todos los clásicos obligatoriamente? En absoluto. Simplemente porque esa sería una tarea sobrehumana. Sin embargo, un escritor sí debería tener los suficientes conocimientos sobre los libros que integran ese canon, aunque no los haya leído. Estas son mis ideas sobre la necesidad, diría qué vital, que tiene un escritor de conocer a los clásicos y el modo ecuánime en que debe abordar su lectura, sabiendo que ni es posible leerlos todos, ni todos le van a gustar. Pero también me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuál es tu relación con los clásicos? ¿Acostumbras a leerlos? ¿Cómo han beneficiado tu escritura si lo han hecho? Charlamos en los comentarios. Ahora, como siempre, te invito a que te unas al canal, le des a la campanita y todas esas cosas que aseguran que no te perderás los siguientes episodios. También puedes unirte a la Newsletter de Sinjania. Todas las semanas publicamos nuevos e interesantes artículos sobre escritura solo para suscriptores. Tienes el enlace para hacerlo en la cajita. Y nos vemos dentro de un par de semanas. Entonces conversaremos sobre cómo el escritor crea a su lector. Sí, el escritor es el autor de todo lo que sucede en su obra, personajes, conflictos, escenarios, atmósferas... Pero ¿sabes que el escritor también crea a su lector? Y así sea tu lector, así será tu obra. Te espero para hablarte de ello dentro de 15 días. Un abrazo.